Bueno, Naranja es una empresa de Córdoba, surge en el año 1969, la fundan dos profesores de educación física y comienza como una casa de deporte. Estos profesores de educación física tenían una necesidad puntual, que era conseguir elementos para poder hacer deportes en las escuelas donde ellos daban clases. Y un buen día, esta gente, estas personas, deciden abrir el plástico, la tarjeta, más allá de la casa de deporte, ofreciéndola a otros comercios dentro de la ciudad de Córdoba. Así comienza. Y hoy es el principal emisor de tarjetas de crédito del país, con más de 9,8 millones de tarjetas. Y bueno, es una marca que hasta es sponsor de la selección argentina. Gracias. Gracias.